La Comisión Bigameral avanzó este lunes en el estudio de la modificación integral a la ley número 87-01 que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, escuchando las propuestas de la Coalición por la Seguridad Social Digna. Agustín Burgos, presidente de la Comisión, aseguró que los miembros están haciendo un trabajo serio, recibiendo los planteamientos de los diferentes sectores para cuando llegue el momento de la revisión, artículo por artículo, tener a mano el balance del legislador como dispone la Constitución de la República a favor de la mayoría. En otro tema, el Ministerio Público del Distrito Judicial Santo Domingo Oeste obtuvo una condena de 20 años de prisión contra una mujer enjuiciada por ultimar a otra de varias puñaladas en un hecho ocurrido en 2018, en el barrio Independencia, kilómetro 14 de la Autopista Duarte. Los jueces que integran el tercer tribunal colegiado de este distrito acogieron el pedimento presentado por el Ministerio Público y declararon culpable a la encartada Daneri Yamilet Jiménez Jiménez. Mientras que el hombre más rico del planeta y fundador de Amazon Igloo Origin, Jeff Bezos, realizó con éxito su primer vuelo al espacio en su propio cohete New Shepard, un momento clave para una industria incipiente que busca hacer que la frontera final sea accesible para los turistas de élite. Blue Origin realizó su primera misión tripulada, un trayecto que duró 10,18 minutos exactos desde el oeste de Texas hasta más allá de la línea Carman y viceversa, para coincidir con el 52 aniversario de la llegada a la Luna. Amplíe estas y otras noticias accediendo a nuestro portal www.n.com.do